Los Simpsons cumplen 30 años y son la representación, la unión de toda una generación que sabe cómo reírse a pesar de todo. ¿Cuántos de ustedes han crecido con esta serie? ¿Cuántos de ustedes se identifican? Pues Fox ha hecho una investigación en la cual los Simpsons ya cuentan con la generación S, un estudio a personas entre los 18 y 50 años, en los cuales se determinó que hay 10 comportamientos donde todos nos vemos identificados. Así que no se despeguen de esta nota. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Los Simpsons no solamente cambiaron la cultura, la revolucionaron. Esta generación S es una generación que reúne grandes fanáticos que han vivido una parte de su vida o su vida entera junto a esta serie. No es de extrañar que todos disfrutemos de los Simpsons, desde los más grandes hasta los más chicos. Reírnos por horas de lo políticamente incorrecto con cada uno de los personajes y recordando frases célebres. ¡Ay, qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! ¡Rápido, hay que bajar! Está bien, pero no toques mi mano, eso es gay. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Estoy muy sucio, el dolor del fracaso no desaparece. Muchos historiadores dicen que 1989 marcó el mundo. En este año fue el fin de la guerra fría, la caída del muro de Berlín y el fin de los regímenes militares en América Latina. Hace 30 años el Dalai Lama ganaba un premio Nobel por la paz. Un terremoto había sacudido a San Francisco y los Simpsons llegaban a los millones de televidentes en todo el mundo. Los Simpsons no solamente han estado al aire mientras los más históricos sucesos a nivel mundial han tenido lugar, sino además los recrean con su diversidad de personajes. Siempre podremos ver reflejado algo de nuestros estereotipos, pero incluso en el presente los Simpsons nos han dejado un gran interrogante. ¿Ellos predicen el futuro o nosotros como audiencia lo predecimos? Yo hasta me he pensado, ¿será que ellos están trabajando con Nostradamus? ¿Cómo es posible que ellos han determinado varios sucesos importantes? ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatton? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? ¡Vamos, McCain! ¡Una de esas casillas electrónicas! Un voto por McCain, gracias. No, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? ¡Por favor, es hora de un cambio! ¡Oh, qué bien! ¡Lo cenaremos esta noche! ¡Un momento! ¡Uno, dos, tres! Predicciones, casualidades o coincidencias. No se sabe, pero lo que sí es que nosotros siempre llegamos a decir ¡Los Simpsons lo hicieron de nuevo! Los Simpsons se convirtieron en un fenómeno en la década de 1990 y hoy en día es una de las franquicias más importantes. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdidas de cabello y ligero retraso mental. ¡Sí, venga el líquido! La serie de Matt Groening logró algo que nosotros solamente podemos añorar, la juventud eterna. Toda la parte de la serie siempre vamos a conocer una persona que saca un repertorio, se sabe todas las frases, actúan, imitan a todos los personajes y eso es parte para romper el hielo, para enlazar conversaciones. ¿Ustedes tienen aquellos parceros, familiares o alguna persona que siempre está haciendo referencias de los Simpsons? ¡Ah, rayos! ¿Qué cree que somos un montón de miserables? ¡Ay, se aflojó mi cinturón! Esto habla también de la importancia cultural que tienen los Simpsons. Los Simpsons no son simplemente una serie de entretenimientos, sino es algo muchísimo más hondo que eso. Yo quería que nos contaras para ti cuál es el valor de los Simpsons. Es decir, ¿qué hace que los Simpsons sean tan valiosos en la cultura popular contemporánea? Pues para mí el valor de la serie es la capacidad que tienen de generar desprevenidamente un pensamiento inteligente frente a la sociedad en la que se vive. ¿Qué tanto ha impactado a los Simpsons en tu vida? Uf, enormemente. Soy re-fan de toda la vida de los Simpsons. Uy, no, yo la veo desde que tengo uso de razón, mejor dicho. ¿Sabes de qué salió? Todos los episodios creo que me los he visto. No, pues imagínate, desde la infancia hemos visto todos los capítulos y de generación en generación las seguimos viendo. Entonces, eso es una serie que siempre va a estar vigente. ¿Tú eres de las que ves los Simpsons? Sí. ¿Por qué te gusta verlos? Porque son chéverees. No sabemos hasta los parlamentos, la verdad, bromeamos mucho con eso. Me encanta, me encanta. Siempre veo yo las temporadas de los Simpsons y me fascina disfrutar con la familia y no me pierdo ningún episodio de ellos. De hecho, recuerdo mucho al principio escándalo cuando debutaron los Simpsons. A nosotros nos tocó eso. A mí de niño no me lo dejaban ver, que porque eso no era para niños. Entonces, eso marcó como un, lo que te digo, un antes y un después rompió muchos esquemas. ¿Cómo crees tú que el humor de los Simpsons sirve a la sociedad? Es decir, ¿por qué ha sido importante que los Simpsons funcionen, existan en una sociedad como la nuestra, contemporánea, pero en particular como la gringa de ahora? Pues porque es un humor inteligente y para ser un humor inteligente uno tiene que ser conocedor de lo que se burla. Eso viene de los griegos, desde la sátira y la comedia riega. ¿Qué hacían los comediógrafos y los satíricos griegos? Confrontar a su sociedad consigo misma a través de burlarse de ellos mismos. Por ejemplo, si lees misístra, la de Aristófanes, las mujeres le niegan todos los servicios sexuales a sus maridos si se van para la guerra. Si se quedan, tienen todo lo que pidan, pero si se van para la guerra, les cortan los servicios. Entonces, ¿eso qué es? Pero les estoy contando la esencia así de manera ramplona, porque los textos es una confrontación con respecto a la guerra, a lo miserable que es con respecto a la vida, al ser humano, todas esas cosas. Y aquí, ¿qué pasa? Es una caricatura, una caricatura es una sátira. O sea, cuando a uno le hacen una caricatura, le exageran los rasgos más prominentes del rostro, por ejemplo. Igual, en una caricatura así animada, exageran ciertos rasgos de la sociedad para poder burlarse. Muy interesante, señor Pelmazo, digo Simpson. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Todos los que pertenecemos a la generación S tenemos 10 comportamientos en los cuales nos vemos identificados y son parte de nuestro ADN. El número uno, es preferible perder un amigo que un buen chiste. Los reyes del meme. Número cuatro, reírse de todo hasta de nosotros mismos. Tres, la venganza de los nerds. Son esas personas considerados ñoños que anteriormente eran esos perfiles perfectos para hacerles bullying. Pero hoy en día son considerados personas bastante interesantes y hasta cool. Son aquellos que buscan todo tipo de información y aprovechan las tecnologías para estudiar, para aprender y aprovechar cada instante para opinar y ser partícipes de charlas con los chistes más apropiados. Número cinco, siempre a la vanguardia. Número seis, todos tenemos problemas. Payasos pero con sentimientos como Crusty. Número ocho, el amor o el odio familiar. La amistad ante todo. Y número diez, tan solo estar tranquilos. Espera papá, tengo algo para ti. Ay, esperaba que fuera dinero. Acá no importa si nosotros envejecemos mientras ellos parecen quedarse atrapados en el tiempo. Lo que sí es cierto es que han estado impactando en todo el transcurso de nuestras vidas. En la cual podemos ver reflejada nuestra sociedad y su evolución. Así que a partir de ahora no importa si tú eres de la generación X, Y o Z. Aquí en la generación S todos estamos unificados. Porque lo que se ha demostrado es que todos pertenecemos a la generación S. Aquí en la Comic Con pues fue un impacto. Aquí nos podemos ver niños de todas las edades, familias completas, súper emocionados por estar aquí compartiendo con sus personajes favoritos de la serie. Para ustedes, ¿cuál es su personaje favorito, temporada? ¿Con cuál de todos los diez comportamientos que ustedes pudieron ver en este reportaje ustedes se identifican? Etiqueten a esa persona, amigo, pariente o el que sea que es súper fanático y siempre está haciendo menciones con frases icónicas. Soy Maritza Arisa. Nos vemos en un próximo clip de video. Y no olviden suscribirse porque Maritza Arisa se los garantiza. ¡Muah!